Inauguramos nuestro primer SECUD y Montedioca dice presente a este extraordinario proyecto de la red de CUIDO que lideró personalmente la señora Presidenta de la República con un equipo valiosísimo de funcionarias y funcionarias, particularmente de Limas y de la red nacional de CUIDO, gerenciadas por el señor ministro y la señora viceministra don Fernando Marín Isabel. No soy alcalde del Partido Liberación Nacional, pero tengo el deber moral a nombre de toda la comunidad de Montedioca de aprovechar la presencia de nuestra señora Presidenta para recordarles a todos ustedes vecinos y vecinos los apoyos que particularmente en los últimos 18 meses hemos recibido del gobierno de la República de doña Laura. Y como en Montedioca también abrazamos muchos sentimientos importantes, como es el agradecimiento y la gratitud, demostrémosle a la señora Presidenta lo agradecidos que estamos con ella y su gobierno a través de un fuerte aplauso.